Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Las seis debilidades del ejército ruso, convoyes emboscados y tanques averiados. Generales que han perdido la vida cerca del frente y con mida vencida los principales problemas de las tropas de Putin en la ofensiva contra Ucrania. No olvide comentar, dejar un comentario, dejar un me gusta para apoyarnos. De antemano muchas gracias, estaremos pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. El ejército ruso fue construido para una potencia de fuego rápida y abrumadora, dicen los expertos, pero su gran debilidad es la logística y en las carreteras de Ucrania, un mes después de la primera invasión, esa debilidad se está mostrando. Muchos analistas afirman que los rusos asumieron que capturarían rápidamente la capital de Kyub y obligarán al presidente Zelensky a abandonar el poder. Sea cual sea la estrategia, ese resultado no se produjo y Rusia se ha visto acusada por la incapacidad de mantener el flujo de suministros a las tropas en un conflicto terrestre más largo. Tras semanas de escaso éxito, salvo en el sureste de Ucrania, a pesar de los incesantes bombardeos y de las miles de bajas militares y civiles, Moscú dijo el martes pasado durante las negociaciones de paz que reducirá drásticamente la actividad militar en el norte del país cerca de Kyub y Chernihiv. Luego de una resistencia ucraniana sorprendentemente feroz, podemos sospechar que los rusos no organizaron adecuadamente la logística necesaria para un plan B eficaz, que era librar un combate real y serio en el que es el país más grande de Europa fuera de Rusia, dijo Michael Kaufman, director de estudios sobre Rusia. El tamaño de Ucrania es un problema. Rusia prefiere trasladar tropas y suministros por ferrocarril, y lo está haciendo ahora en el sureste después de tomar Kerson y Melitipol y asegurar un cruce sobre el río de Nimpier. Pero no controla centros ferroviarios, como Chernihiv en el norte y como el terreno ha estado húmedo y embarrado, los vehículos rusos tienen que ceñirse a las carreteras. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Noticias al día. ¿Qué tal Maribel? Sí, vamos a pasar a revisar lo que ha sucedido entonces con las noticias internacionales. Seguimos, cierto, pendientes de lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y quiero que pasemos a revisar el ambiente de estas imágenes que recabamos durante la mañana. Bien, lo que vemos en las imágenes es un video más de él en el Godar ocupado, donde los rusos utilizaron granadas de luz y ruido para dispersar una manifestación pacífica. De 250 personas más o menos, los lugareños informaron sobre al menos tres heridos y un participante detenido en la manifestación. Las tropas rusas dispersaron a la manifestación ucraniana con granadas de humo y ruido ligero en la ciudad satélite de la central nuclear de Zaporizhia, la central nuclear más grande de Europa y una de las diez más grandes del mundo. Estos manifestantes, esta es una ciudad que ha estado tomada por el ejército ruso hace ya varias semanas. Los manifestantes ucranianos estaban ahí tratando de defender su territorio. Y es ahí cuando ellos sienten estas bombas de ruido, estas granadas también que tiran hacia ellos y que por supuesto les causa mucho, mucho temor evidentemente por el contexto que están viviendo. Delegaciones de Ucrania y Rusia iniciaron una nueva ronda de negociaciones por videoconferencia para lograr una solución al conflicto que enfrentan a ambos países. Uno de los miembros de la delegación negociadora de Ucrania, que es también asesor de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, anunció el viernes el comienzo de esta nueva ronda de conversaciones. Dijo, estas negociaciones continúan por videoconferencia con la participación de subgrupos de trabajo. Los últimos contactos entre ambos países se llevaron a cabo, recordemos, el pasado 29 de marzo en la ciudad de Estambul, bajo la mediación, ¿cierto?, del gobierno turco. En estos casos no hubo avance para conseguir un alto al fuego en la guerra que asola a Ucrania desde el pasado 24 de febrero, pero Moscú se comprometió a rebajar en ese entonces su ofensiva sobre la capital Kiev y otras importantes ciudades del país. ¿Qué es lo que pide Ucrania? Entre otras cosas, la firma de un tratado internacional para garantizar en el futuro la seguridad del país. El asesor presidencial no ha dado más detalles sobre esta nueva ronda de diálogo entre ambos bandos. Es diálogo que Moscú ya dijo que podría verse manchado por el ataque, recordemos, hacia los tanques de combustible en Rusia, que Rusia dice que fue un ataque de Ucrania hacia su país. El equipo de Comité Internacional de la Cruz Roja ha enviado este viernes, el viernes que pasó, ¿cierto?, sus equipos a la ciudad de Mariupol, esto al sur de Ucrania, asediada y bombardeada desde hace semanas por las tropas rusas, ¿cierto?, para facilitar la evacuación de los civiles. Esto no se pudo alcanzar, tuvo que regresar la Cruz Roja a su punto de partida en Zaporilla. El Comité Internacional de la Cruz Roja volverá a intentarlo este sábado. Ya lo está intentando, va a intentar evacuar a cerca de 150 mil civiles que están sin agua, sin luz, sin electricidad, sin comida y están absolutamente viviendo una catástrofe humanitaria en la ciudad de Mariupol, una ciudad puerto que es bastante codiciada, por decirlo de alguna forma, por la estrategia que está llevando a cabo Rusia, ¿no es cierto?, Mariupol es la concentración de su estrategia que está llevando Rusia. La Cruz Roja no pudo entonces ayer tratar de hacer efectivo este corredor humanitario y se tuvo que devolver. Hoy también lo están intentando. En ese momento solamente alcanzaron a evacuar a cerca de 3.000 personas. Hoy lo quieren hacer con 150.000 de los que están ahí refugiados. Bien, Rusia está enfocado en atacar Mariupol y así lo confirma, ¿cierto?, las autoridades ucranianas. Las fuerzas rusas realizan una rápida retirada de las zonas cercanas a la capital de Ucrania, que es Kiev, y la ciudad de Chernihov, en el norte de Ucrania. Así lo aseguraron desde la presidencia ucraniana, que es lo que dijeron. Con la rápida retirada de los rusos de Kiev y Chernihov, está bastante claro que Rusia escogió otra táctica prioritaria, retirarse hacia el este y el sur, mantener el control de vastos territorios ocupados y ganar un poderoso punto de apoyo allí. Eso añadieron las autoridades y también dijeron, ciertamente no podemos evitar usar armas pesadas si queremos liberar el este y también Gersón y también, obviamente, empujar a los rusos lo más lejos posible. Todo esto recordemos cuando se comienza a debilitar la avanzada rusa por tierra y se mantienen conversaciones entre ambos países. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.